desde que se construyeron estas letras en el monte lee en hollywood gente de distintos sitios del mundo vienen a verlo pero cómo fue ese proceso y qué misterios en este lugar vamos a ver esta historia el cartel original se instaló en el 1923 y originalmente ponían hollywood land su cometido era hacer publicidad de una nueva urbanización que se estaba construyendo en las colinas cercanas al distrito de hollywood en los ángeles california willie conocido como el padre de hollywood surgirió a su amigo harry dueño del periódico los ángeles time que el proyecto inmobiliario en el que se había embarcado utilizará un letrero para darse a conocer la empresa inmobiliaria llamó a su proyecto hollywood land y lo anunciaron como ambiente excepcional y sin costo excesivo en las colinas de hollywood en el 1949 la cámara de comercio de hollywood firmó un contrato con el departamento de parques y jardines para que se cambiara a hollywood y así representará a todo el distrito las letras tienen 9.5 de altura y 12 metros de anchura el letrero está situado en un terreno abrupto y empinado y está rodeado por vallas para impedir el acceso y puedes llegar a él al frente de las letras por el x hollywood park el departamento de policía de los ángeles instaló un sistema de seguridad con detectores de movimiento y cámaras circuitos de cerrado cualquier movimiento en la zona restringida activa una alarma que alerta a la policía bueno y aquí pueden ver las letras de frente aquí disfrutando conmigo se han hecho alteraciones para hacer anuncios de televisión y también se han hecho películas con distintos artistas de la farándula el cartel representa a los ángeles california con un destino turístico y desde lejos en el fortorno de las colinas le da su apariencia ondulada pero visto desde más cerca aparece recto como se aprecia en las fotografías y en los vídeos el cartel se encuentra al lado del sur del monte lee en griffin park y su vista desde west hollywood cerca de santa mónica bouliver a pocas manzanas de hollywood bouliver el histórico roswell hotel se ve a la izquierda y también se ve su vista desde el junio un caño un par en el horizonte se ve la sierra de santa mónica ahora les voy a mostrar el camino hacia la parte de atrás de las letras por griffin park dejamos el carro en el parking que está abajo de los elevadores en griffin park y nos fuimos caminando la travesía para llegar a la parte de atrás dura como hora y media ahora les contaré el misterio que hay detrás de estas letras en septiembre de 1932 el cuerpo de una actriz de brogue llamada peck swissler fue encontrado en un barranco bajo el cartel una nota de suicidio en el interior y se supone a la policía que la joven se había suicidado saltando desde lo alto de la letra h peck era una actriz que tras varios papeles en brogue decidió probar suerte en hollywood donde sólo consiguió un pequeño papel sin embargo las críticas fueron bastante y esto motivó a que no logró conseguir más papeles y la empujaron a suicidarse ya que ella pensó que sus sueños de ser actriz no se podían cumplir y su falta más la han visto por el vecindario y por el área de las letras y esto ha sido un gran misterio bueno yo espero que le haya gustado esta historia le enseñé cómo llegar la parte de frente y también le enseñé la ruta de la parte de atrás de las letras si van a venir traigan mucha agua y sobre todo póngase con ropa muy cómoda yo me despido desde hollywood site para las redes sociales y para el mundo versal yo soy h ribera y